Queridos amigos de Rivera, ¿cómo están? Aquí Lucas Hugo. Un saludo enorme para todos ustedes. Con tremenda alegría y con tremenda emoción grabo este video. ¿Por qué? Porque estamos arrancando hoy, sí, ahora, arrancando una campaña muy especial y solidaria también. La campaña se llama Rivera sin frío. Y es esa la idea que tenemos nosotros y queremos que te sumes a la misma. Queremos que la mayor cantidad de gente posible la pase bien en este invierno, aquí en nuestra querida frontera. Pero esta movida no queda por ahí. Te explico más o menos en qué consiste. El 29, dentro de muy pocos días, vamos a hacer un espectáculo en el Teatro Municipal de Rivera. Vamos a presentar nuestro tour, el 4.0 ahí. ¿Me voy explicando? 4.0 presente este 29 en vivo, ahí en el Teatro Municipal de Rivera. Importante. Todo lo que se recaude, el valor de la entrada, lo vamos a destinar a Aritea, la Asociación Riverense de Trastornos del Espectro Autista. Ahí va a estar direccionado todo lo que se recaude, todos los fondos. Pero hay otro requisito importantísimo para que tú adquieras la entrada. O sea, no es que vos vas a llegar y compras la entrada y ya estás colaborando con Aritea. Fantástico. Pero hay un plus, hay una exigencia que la organización, que todos los que estamos en esta movida, queremos transmitirles a todos ustedes. Para que tengas la entrada, tenés que donar un abrigo en condiciones. Esa es la idea. Justamente ahora creo que cierra todo lo que te comentaba hace un rato, que te hablaba de que la campaña, que la movida se llamaba Rivera sin frío. Queremos en ese espectáculo, el 29 en el Teatro Municipal, apoyar a la gente de Aritea y también gracias a la gente de la ONG Mujeres Celebran la Vida, que nos van a ayudar a direccionar todos los abrigos que se recauden en ese espectáculo, también está esa otra iniciativa que nos gustó mucho. Por eso la alegría que te comentaba en el arranque del video. Estoy feliz, pero es muy importante que vos te sumes. Así como se sumó la gente de la Intendencia, que también nos cedió el teatro, estamos muy agradecidos. Ahora es contigo Rivera. Nos vemos, si Dios quiere, este 29 en el Teatro Municipal de Rivera. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!